¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos nada más y nada menos que información oficial de nuevas cositas para este aniversario Como ya sabéis chavales, quedan 3 días, nada más y nada menos, para que comience este aniversario mañana Sobre esta hora creo que vamos a tener un vídeo en Twitter oficial, por lo tanto vamos a tener todavía más información Pero lo que hemos tenido hace poquito es literalmente pues una filtración bastante, bastante, bastante tocha, ¿vale? La gente de Dokkan Battle fueron al vídeo que suelen hacer cada mes de información de Dragon Ball de la revista V-Jump Y la verdad chavales que se ha liado pardísima porque han comentado muchos, pero que muchos detalles sobre este aniversario Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis de dejar un pedazo de like toflame Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces chavales, lo que vamos a comentar no son en plan suposiciones, son movidas oficiales, ¿vale? Son movidas full, 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 full oficiales, por lo tanto tenemos mucha, pero que mucha, mucha chicha Primero de todo tenemos el arte ya de manera oficial del Goku ultra distinto, ¿vale? Tenemos aquí este Goku, este será el regalo, ¿vale? Ya sabíamos que iba a ser el regalo, pero tenemos a este Goku full de mango, ¿vale? Muy bonito, muy absolutamente todo, tengo ganas ya de que me den este personaje, la verdad que está muy, pero que muy, 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 muy guapo Y luego pues aquí el Papu Erdogan, ¿vale? Ya nos ha enseñado, bueno, nos ha enseñado, nos ha puesto, ha hecho los recortes, ¿vale? Así que big shoutout para Erdogan Nos ha hecho todos los recortes del propio vídeo, ¿vale? El vídeo ahora mismo no sabría decir cómo, cómo encontrarlo, ¿vale? Si lo puso por aquí el Papu, el Papu Luka o algo así Pero es un vídeo que literalmente es, es un vídeo que se suele hacer, ¿vale? Mira, esto de aquí, es esto de aquí, ¿vale? En plan de aquí apareció, creo que este es Yu, si no recuerdo mal, ¿vale? En plan comentaron las novedades de, de, de diferentes juegos, etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? O sea que literalmente este es el cuacho de Dokkan Battle, ¿vale? Y pues le estuvieron enseñando diferentes movidas, ¿vale? Así que nada, será para esta gente, son unos mastodontes Entonces comenzamos con el Goku Ultra Instinto, la, la carta oficial, ¿vale? Y tenemos aquí este tiquetazo, ¿vale? Este ticket, sexto aniversario Super Thanks Ticket, ¿vale? Esto, chavales, a mí me huele a LR garantizado Yo, a mí me huele a LR garantizado, la verdad Es un, es un, es un, es un ticket que se va a conseguir de manera free to play, ¿vale? Ya sabéis que en la versión japonesa no pueden comprar tickets, en plan, no, no tienen el Pilaf Trophy y demás Eh, pero este tiquetardo está pepinísimo, ¿vale? Yo creo, ya os digo, creo que huele a LR, ¿vale? Creo que huele a LR y seguramente sea un LR de Dokkan Fest No lo sé por qué, tengo ese feeling, ¿vale? Pero no se sabe absolutamente nada Luego tenemos por aquí la imagen del Login Bonus, ¿vale? Una imagen bastante, bastante bonita A ver si la podemos ver en más pequeñito, que se vea un poquito mejor Eh, carnes, tickets, más tickets, más tickets, moneditas, más tickets A mí me encanta que haya muchos tickets, chavales Eso quiere decir summon gratis, ¿vale? Eso es un pepinazo Vamos a tener por aquí la Piedra Roja número 13, ¿vale? El ticket 66, ya sabéis, vamos a tener una multi-summon Con 66 personajes y un LR garantizado Igual que el año pasado de 55, pues esta vez de 66, ¿vale? Eh, no sabemos cómo se van a conseguir los tickets A ver, sí que lo sabemos, van a ser por misiones Etcétera, etcétera, etcétera Pero no sabemos dónde, cómo y cuándo se van a poder conseguir todos esos tickets, ¿vale? Pero, ahí los tenemos También tenemos por aquí el banner de, eh, el banner de tickets normal, ¿vale? El banner de tickets normal, que siempre os pongo por aquí el ejemplo del del año pasado, ¿vale? Para que, para que lo veáis Eh, sin más, ¿vale? Es un banner como si fuese un Rising Dragon Carnival, pero sin doble sub, eh, sin doble raid Solo podemos conseguir personajes SR y SSR Normalmente suelen tener todos los personajes que han salido hasta la fecha de, de, de estos de fuera de banner, ¿vale? En plan, todos los LRs deberían de estar por ahí Un banner bastante, bastante potente Y estos tickets solo y únicamente se van a poder conseguir Solo y únicamente se van a poder conseguir Eh, por login, misiones y demás Sobre todo por login Ya están dando, ¿vale? Ya están dando tickets de eso Están dando 5 al día Más el del SNS, pues ya son 6, ¿vale? Pero, eh, nada mal, nada mal Pinta, pinta bastante bien Vados, Wizz, Dispo Topo, Topo el Int, ¿vale? No, no el otro Y el del año pasado, pues fue esto de aquí, ¿vale? Ya solamente por los que asoman, ¿vale? Los que asoman por aquí Este banner ya tiene una pintaza increíble, ¿vale? Aparte del propio Krillin que está mamadísimo Tenemos la monedica del sexto aniversario Ya sabéis, sirve para comprar, pues, diferentes movidas Sender Kai, Sorbes Eh, también vamos a poder comprar, pues, seguramente Las recompensas de los aniversarios anteriores En plan, rollo como Goku Ultra Instinto este año Pues vamos a poder comprar, pues eso, ¿no? El SS4 de hace dos años El SS4 del año pasado Eh, a todos, ¿no? A todos los personajes Así que bastante, bastante bien Creo que también nos ponen por ahí Que podemos comprar a los personajes Que cuando hacen versión japonesa Versus versión global, ¿vale? El Freezer, el Goku, el Cell El Satán, ¿vale? Creo que el año pasado no me acuerdo Qué personaje tuvimos, la verdad Eh, pero bueno Se pueden comprar también esos personajes Por lo tanto, bien Creo que el año pasado no tuvimos nada El contenido de el banner, ¿vale? Pepinazo, ¿vale? Pepinazo de banner Pepinazo de banner El banner de los 66 Ya sabéis, se van a poder tirar 200 piedras Y conseguir un LR gratuito Bueno, conseguir un LR garantizado, ¿vale? No, gratuito, perdón Me he equivocado ahí con las palabras Pero pepinazo el contenido del banner, ¿vale? Ten Shinhan de los millones de descargas Tenemos a Raditz Que ya sabéis que es súper clave Tenemos al Dragoncito por ahí Que salió con Gobeta Super Saiyan 4 Tenemos a Kibito Shin, ¿vale? También tenemos por aquí a Towa Eh, Togutowa, no, perdón Eh, oh, ahora mismo no me acuerdo Eh, Zangia, perdón Tenemos a Zangia Y también tenemos a Butenx, ¿vale? O sea, un banner bastante, bastante poderoso Luego tenemos por aquí Este nuevo evento Que creo que comentaron en el propio vídeo De que este evento Va a ser, eh, el nivel de dificultad Va a ser muy parecido Al Extreme Super Battle Road Pero habrán personajes bonus ¿Vale? Habrán personajes bonus Que harán que no... Que... Que bueno, que no... Joder, ahora no me va a salir el nombre, ¿no? Pero... Habrán personajes bonus Que supongo que tendrán más defensa Más ataques, algo así por el estilo Por lo tanto estará Pepinardo, ¿vale? Estará muy, muy, muy guapo La primera vez que tenemos aquí en el Dokkan Battle Todos los dioses de la destrucción, ¿vale? Así que interesante Mira, eh, parece ser un evento Con la dificultad... Con una dificultad alta Como los Extreme Super Battle Road Que comentaron Y se servirá para conseguir Support Memories, eh, de Zeno ¿Vale? Vamos aquí a conseguir, eh, mira Zeno Support Memory Y dificultad similar Al Extreme Super Battle Road ¿Vale? Esto es lo que nos comentaron Los Support Memories Estos son las cositas Los nuevos ítems, por así decirlo ¿Vale? El quinto ítem extra Este que nos están dando Lo tenemos por aquí Estos tickets Solo se podrán utilizar En la mitad de, eh, febrero ¿Vale? Y se obtendrán por login bonus Y misiones, ¿vale? Por lo tanto A ver qué es lo que pasa Qué es lo que conseguimos Y demás ¿Vale? Lo demás también tenemos Que tenemos por aquí Que el nuevo Support De Movie ¿Vale? Va a ser, eh Va a ser, eh, Oolong ¿Vale? Vamos a tener uno nuevo Se estará disponible Dentro de muy poquito El primer login De Dokkan Battle Va a ser de 30 piedrolas ¿Vale? De, del aniversario Así que estará bastante Bastante pepinazo Respecto al eventito ¿Vale? Como veis Ciertos personajes Van a hacer Que puedas completar Este evento De manera más fácil ¿Vale? Y luego ya por aquí Diría que no tenemos Absolutamente nada más ¿Vale? Pero igualmente Gente, eh Bastante, bastante Hype por todas las cositas Que se han comentado Aquí, ¿vale? Yo en especial El evento El evento El evento Me gusta demasiado El banner El banner de tickets Me parece espectacular Este nuevo ticket Que insisto Yo creo que va a ser Un ticket de LR Garantizado En plan de Si conseguimos Yo que sé No sé No sé cuántos tickets ¿Vale? Vamos a tener multi Y seguramente Es que Ya os digo Algo a Dokkan Fest Garantizado O algo así Por el estilo Ya os digo Cuando hay tanto rainbow Chavales Cuando hay tanto rainbow En un ticket En una piedra En lo que sea Ya sabéis Que suele significar Algo bastante Bastante top ¿Vale? En este tipo de juegos Siempre funciona así ¿No? Los rainbow Es lo más llamativo Lo más potente Lo más todo Así que tengo Unas expectativas Expectativas Perdón Bastante Bastante altas Para este Este ticket ¿Vale? Y sobre todo Pues eso ¿No? El Goku Ultra Instinto Que está súper súper guapo La carta está muy bonita Para ser una carta Free to play Insisto El nivel de detalle Está Bastante por encima Muchísimas cartas Que hemos tenido Incluso de Summon Está muy 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 guapo Este Goku Ultra Instinto Y ya chavales Tenemos ganas De que Empiece todo ¿Vale? Tenemos ya muchas muchas ganas De que empiece Absolutamente todo Ya os digo Mañana Mañana alrededor de esta hora Vamos a tener Un vídeo De Twitter oficial Del Twitter oficial A saber Qué es lo que nos dicen Qué es lo que nos enseñan Y demás No creo que vayan a ser Los personajes Yo me imagino Que lo que nos enseñarán Pues será lo que acabamos De comentar en este vídeo Y alguna cosita así extra ¿Vale? Yo creo Personalmente Así que Veremos qué es lo que ocurre Veremos qué es lo que nos enseñan Y sobre todo Chavales Que empiece ya esto Que empiece ya esto Porque 815 piedras Que tenemos de momento A ver si podemos llegar Con el primer día de aniversario Pues esas 800 Casi 900 Y demás ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un pedazo de like Esto es la más Si sois nuevos Por aquí Estoy más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Do Kambatel Y Dragon Ball Legends ¡Ay!